Quintana Roo Quintana Roo, un efecto de, norte, fuertes vientos y lluvias traídas por el frente frío 31 comenzaron a golpearla. La zona norte de Quintana Roo esta tarde, lo que ha causado la caída de decenas de árboles, algunos postese, incluso dejado lesionados, impulsa este frente una masa de aire polar que ha estado estacionaria sobre el Golfo de México, hasta el momento se han registrado fuertes vientos con rachas superiores a los 50 km por hora, caída de árboles y cables de la Comisión Federal de Electricidad. En diversos municipios, en Holbox e Isla Mujeres se tiene el reporte de encharcamientos en algunas colonias, así como el cierre a la navegación desde las 4 de la tarde horas de este domingo, informó. La Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de un comunicado, en el que se indica que el protocolo tormenta, ha sido activado en todos los municipios. En Playa del Carmen, la llegada de la ventisca fue abrupta y violenta. Varios árboles se cayeron en distintos puntos de la ciudad, como en la avenida 115, en la Colosio, en la Gonzalo Guerrero y en la quinta avenida con la calle 24, este último captado en video. En la 10 con 64, una rama de árbol golpeó a un hombre en la cabeza, por lo que debió ser llevado de urgencia al hospital. El servicio eléctrico se interrumpió en la colonia Ejido, a los pocos minutos de iniciada la turbonada. El susto duró solo unos 90 minutos, tranquilizándose el tiempo como si nada hubiera pasado. En Cozumel, los vientos empezaron cerca. De media hora después, también con intensidad, pero sin que se reporten daños. El único incidente es la dificultad de los barcos para atracar, debido al fuerte oleaje. En Tulum, la fuerza de las ráfagas derribó árboles en varios puntos, incluido en el centro, asustando a locales y turistas. Palapas que funcionan como paraderos, letreros y láminas también volaron por los aires, obligando al cierre de negocios. Lucio Salvador Arguea, director de Protección Civil Municipal de Tulum indicó que solo hubo daños materiales mínimos que lamentar. Holbox quedó prácticamente paralizada, al inundarse rápidamente sus calles y aullar con fuerza el viento. El capitán de puerto en la isla Holbox, José Luis Ibarra Rojo, informó que los vientos llegaron hasta a 40 nudos que equivale a 70 km por hora, y esa situación originó que suspendieras hasta el pasaje de ruta de las navieras de los Nueve Hermanos y Servicio Express. La ventisca también se sintió en Cantiuna Ilquín, y ahí podría haber daños de plantaciones de plantaciones de papaya maradol que es muy frágil ante un viento. En Cancún el clima ha estado lluvioso, igual que ayer con fuertes vientos que duraron solo unos minutos. Esto generó la caída de algunas ramas y árboles, e incluso un poste de teléfonos en la región 93. La luz se fue en algunos sectores como, en la región 70, cerca del Toro, Valenzuela. La mayor afectación vial fue causada por un árbol que se cayó, en el bulevar Kukulcán, en la zona hotelera, lo que generó un embotellamiento de hasta 2 km en la zona. Además, las condiciones climáticas hicieron que un autobús se subiera al camellón central de la Tulum en esquina con Lavna, lo que obligó a suspenderse la circulación por esta zona, a la altura de la concesionaria de General Motors. Cabe destacar que, en la mañana, esta ciudad amaneció con neblina, después de un día con fuertes lluvias. En Felipe Carrillo-Puerto, la racha de mal clima, salvó, a los mayas, al cancelarse el clásico encuentro que sostenían contra los bravos, que los derrotaban por 7 carreras a 0 en la séptima entrada. En la ciudad, hubo ramas caídas, basura, rodando por las calles y algunos cortes eléctricos. Distinta es la situación en la zona sur donde, a pesar de algunas lluvias, la situación es tranquila. El viento del norte comenzó a soplar en Chetumal ya avanzada la tarde, pero solo habría derribado algunas ramas. Horas antes, una nube en rodillo fue reportada en Sisal, Yucatán, puerto que comenzó a ser azotado por fuentes vientos, lo que sirvió de alerta para el servicio meteorológico local para advertir de la tormenta. Gracias por ver el video.